El tiempo de Dios no es el mismo tiempo tuyo, pero tienes que poner de tu parte para que Dios obre en ti, te lo voy a explicar. Yo cogí esta casa hace como 7 años, hace como 2 meses cogí esta otra casa, me llamaron, y hace un mes cogí otra que está por allá. Esta casa la damos 2 mantenimientos al mes, pero tuve que esperar 7 años, 5 años para que me dieran esta propiedad. Te lo cuento, como yo veo las cosas, como funciona Dios, como trabaja Dios. Cuáles son las herramientas que tienes que poner en práctica y tener para que los negocios vengan, para que las buenas cosas vengan, para que logres esa casa, para que logres emigrar a otro país. Cuándo es el tiempo, por qué hoy estamos en Estados Unidos y hemos esperado mucho tiempo para este punto, te lo voy a explicar ahora. El tiempo de Dios no es el mismo de nosotros, lo sabemos, pero cuáles son las herramientas que yo te aconsejo para que logres tus sueños, para que poco a poco vayas haciendo realidad tus sueños, tus metas. Cuáles son las herramientas que necesitas para que Dios bendiga, porque del cielo nada te va a caer, tienes que poner de tu parte, tienes que buscar el trabajo, tienes que buscar los sueños, tienes que buscar la suerte. La suerte no viene a nosotros, la suerte tenemos que ir a buscarla. Yo tengo tres propiedades aquí. Yo no, yo no, lo que te quiero decir que después de cinco años me salieron estas dos propiedades. Yo hago bien mi trabajo, trato de ser lo mejor. Un consejo que te voy a dar, trabaja en algo que te gusta. Trabaja en algo que te gusta. Porque si estamos trabajando por dinero o por hacer que hacer un negocio, que todo es el negocio, el crecimiento del negocio, el negocio. No, trabaja en algo que te gusta. Poco a poco van a ir saliendo los buenos contactos, los buenos negocios. ¿Qué pasa cuando la gente es muy desesperada? Cuando una persona, un hombre o una mujer trabaja por uno, por sus sueños y han escuchado ustedes decir esto. Mira, ya estás en el negocio, no tenemos una casa, vivimos rentando, vivimos mal, vivimos incómodos. Tranquilo, mi hermana, tranquila, mi hermana. Eso va a venir. Ustedes se desesperan. Por eso es que muchos matrimonios fracasan, muchas amistades fracasan, muchos negocios fracasan porque quieren abarcar. La cobija, recuerda, te cobija lo que da. Ser ambicioso es malo, ser ábaro es malo y ser conformista también es malo. Tienes que ir trabajando poco a poco con lo que Dios te va dando, el sistema, tu capacidad económica, los negocios van a salir. Mira, yo tuve que esperar cinco años para que estas dos propiedades me llamaran. ¿Por qué? No sé qué pasó. Estaban observando mi trabajo. Quizás el jardinero de ellos se fue, no sé qué pasaría, no sé qué pasó. Pero el destino es así, la vida es así. No te sofoques. Tene paciencia a tu esposo, a tu esposa. Si tu esposa está en el proyecto y tú no estás generando lo básico, tené paciencia, apóyala para que compren esa casa, para que tengan ese carro de sus sueños, para que tengan todo lo material, para que tengan una familia. Construyan, ten perseverancia, ten paciencia, todo va a salir. El tiempo de Dios es perfecto. Pon en práctica esto y verás que poco a poco llegarán. ¿Por qué hoy estás en Estados Unidos? Que de hace tiempo vienes buscando, tratando de emigrar. Pero ¿cuándo? ¿Por qué hoy veniste? ¿Por qué has tenido más de, has luchado por más de diez años queriéndote venir a Estados Unidos y nunca se te ha conseguido? Y hoy pudiste venir, porque el tiempo de Dios es perfecto. Tienes que buscar, conecte, que te ayuden, que te presten, que te traigan, cómo es el movimiento. Así es todo proyecto, mi gente. Hay que, hay que. Entonces, mi gente, el tiempo de Dios no es el mismo tuyo. Poco a poco, mi gente, vas a lograr. Vamos, yo quiero lo mejor para mí, mi gente. Yo quiero tener mi casa. Yo no quiero andar rentando. Yo quiero tener lo que es material. Pues obvio, como toda persona quiere. Muchas personas dicen, no, que tú eres ambicioso, que tú eres narcisista, que tú eres ambicioso. Deja de descuidar a la familia, descuida esto, descuida allá. Duele, eso duele, mi gente, porque se siente uno presionado. Uno, hay que trabajar, hay que aprovechar la juventud. Sabemos que no los vamos a llevar nada al día que muera. Pero la intención mía no es lo que me voy a llevar, sino lo que yo voy a dejar. Para mis hijos, porque al final ellos van a, espero que, que ellos vean mejor, que no pasen lo que haya pasado yo. Obviamente yo tengo que enseñarle a mis hijos a trabajar, porque tampoco se lo voy a dejar en bandejas de plata y que vayan a venir a derrochar todo. Como dice el dicho, lo que no cuesta, hagámoslo fiesta. Tienes que enseñar a trabajar a tu hijo para que sepa administrar este negocio. Trabaja, en primer lugar trabaja. Yo siento que yo no ando trabajando, yo siento que a mí la gente me paga por divertirme. Me gusta lo que hago, la jardinería me gusta. Yo no trabajo por dinero, trabajo con administración de dinero para que mantener el gasto del negocio. Tenemos un gasto y es normal, pues tenemos que ver a la administración. Pero yo trabajo en algo. Yo, con lo que hago ahora mismo, estoy contento. Si Dios me quiere bendecir con más trabajo, nuevos clientes, bienvenido sea. Pero yo estoy trabajando en mi trabajo, en el día a día. Tus proyectos, poco a poco, van a llegar. Los negocios crecen, no por lo que tú sepas, por los mejores precios. No es mentira, que los mejores precios, que la mejor calidad. Ya, en cuántas veces uno hace el mejor trabajo y la gente no te llama por el trabajo, por el buen precio. No, la gente tiene sus jardineros, tienen sus amistades, la gente hace anexos de conexiones. Tienes que hacer un anexo de conexión con tus clientes, no tienes que verlo como clientes. Si se puede haber una relación entre amistad y comunicación, 100% que va a ser mejor. Porque es una nueva amistad amada. Tienes mucho beneficio hacer amistad con la persona, compartir, preguntarle. No tomarlo como negocio capaz para hacer el trabajo y ya te fuiste. No, todo viene, mi gente. Pero así salen las cosas. Mira, después de cinco años dando mantenimiento salieron dos propiedades. Y así en muchas cosas. Y no sé por qué. Lo importante es mantenerte en el negocio. El que está trabajando y perseverando y haciendo sacrificios. Pero siempre van a venir buenas cosas. Siempre vas a subir de nivel. Porque Dios siempre quiere que subas. Poniendo a Dios de primero sobre todas las cosas. Entonces, mi gente, no te quiero aburrir más con este contenido. Yo sé que es un poco aburrido. Pero de verdad que es bien importante. Porque yo he crecido con los videos. Sabemos que cuando nos hacemos venimos con el disco en cero. Si te notas de buenas informaciones, de buenos contactos. Todos subimos por contactos, por conectes. Solo no vas a llegar a ningún lado, mi gente. Si tú te crees inteligente, que tú eres el sabero todo, no vas a llegar a ningún lado. Los profesionales necesitan ir a un estudio, aprender de un maestro. Los buenos negocios salen de buenos conectes, de conexiones. Y mirar a un país no es de uno solo. Podemos tener dinero. Pero ¿a quién tú le pagas para que te traiga? Un coyote, ¿no? Entonces tú no, con tu dinero no... Siempre lo necesitamos. Hasta de las piedras necesitamos. Hasta de los cuerpos necesitamos. De todo necesitamos. Entonces, ánimo para adelante. Los proyectos van saliendo poco a poco. A medida del tiempo. Trabaja, persevera, ten disciplina, ten calma. Todo va a ir llegando. Todo. Por favor, ten paciencia con tu pareja. No exija. Piensa en el futuro. No vea el presente. Hay que trabajar. Hay que hacer sacrificio. Lamentablemente, la única manera de nosotros hacer dinero como pobres. Así como nosotros, como que trabajamos al día a día. Es con disciplina, ahorrando e invirtiendo. Porque puedes ahorrar. Puedes tener 100 años de vida y nunca vas a acumular X cantidad de dinero. A través de la inversión es más rápido llegar a esa meta y hacer más dinero. A través del negocio, de la inversión, de la disciplina, la perseverancia. Tener algo, trabajar en algo que te guste. Adelante. Gracias, mi gente. Que bien, me los bendiga. Excelente día para todos. En sus proyectos, en su mente. Gracias por el apoyo, por su like, por su comentario, en su pregunta. Estamos aquí en Miami. Haciendo mantenimiento comerciales, residenciales. Limpiando hoy tres casas. Haciendo mantenimiento. Estamos haciendo mantenimiento. Hoy vamos a estar en eso. Bendiciones. Adelante, mi gente. De parte de aquí. De J-Done, J-Done Landscaping. Yo no sé por qué le cuesta convencer a mí. Chau, mi gente. Bendiciones. Coge la vida suave, mi gente. No se trata de ser perfecto, pero aprender de los errores para que todo salga bien en sus proyectos. Ánimo, mi recita.